La Asociación Dominicana de Productores de Cemento informó que en los últimos 30 años la capacidad de producción de cemento en el país ha aumentado de 866 mil toneladas métricas hasta 8 millones, permitiendo hacer frente al crecimiento del mercado local. Por este desarrollo, la República Dominicana será sede del Congreso Técnico que organiza la Federación Interamericana de Cemento. Estamos en una proyección que estamos más o menos entre el 8 y el 9% por encima del 2018. El 2018 se cerró con alrededor 4.4 millones de toneladas y es muy razonable pensar que iremos cerrando con los 4.8. El Congreso que se llevará a cabo del 2 al 7 de septiembre con la participación de relevantes expositores internacionales en materia de sostenibilidad, medio ambiente y salud.